Bienvenidos a una entrega más del segmento de entresemana de Empelotados, Álvaro Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, arrancamos con la sorpresa de que Gualaseo se une a Kumbaya para hacer los nuevos ascendidos de la Serie B Y bueno, el Nacho se queda a nada, a un gol, un partido que, bueno, lo vimos completo, donde jugó contra Independientes Junior E Independientes Junior jugó un partido como que se estuvieran jugando también el ascenso Un partido muy complicado, el Nacho responde al empate con un gol muy bueno, un cabezazo, pero bueno, no le alcanza Gualaseo tiene un penal al segundo 4, cosas que solo se entienden en el fútbol ecuatoriano Y bueno, el Nacho un grande, el Vitri campeón, se queda un año más Tendrá que aguantar un año más Y esa es la noticia importante del día de hoy Sí, lo más relevante, un poco antes de venir a grabar Nada, el Vitri tendrá que esperar un año más Un año más, un equipo muy joven, jugó bien, jugó bien, en la plena Estuvo tan cerca y tan lejos de volver a la Serie A Pero bueno, vamos con lo más importante que han sido las selecciones No han jugado las selecciones americanas o americanas desde el fin de semana Pero podemos darle un repaso Argentina, un partidazo que juega con Uruguay, para mí el mejor partido de la eliminatoria Un partidazo de verdad Un resultado En toda regla Argentina reafirma lo que yo decía Que es la selección, la mejor selección de América Y una Uruguay que con un 3 a 0 es la mejor Uruguay que he visto en esta eliminatoria Una Uruguay que tiene a un Luchito Suárez que con 34, 35 años Sigue luchando cada balón Y ellos tuvieron las más claras Estuvieron para poderse sumar en el marcador Dos o tres goles antes de la primera llegada que fue la de los Chelsea O que sinceramente cuando se saca Muslera yo pensé que era Messi Pero bueno Estrella en el palo Y bueno, Argentina arrolla en el segundo tiempo totalmente Es un resultado mentiroso en realidad Uno pensaría que Argentina se lo comió todo el partido a Uruguay Pero Uruguay tuvo las oportunidades más claras en un principio Y ya luego Argentina hace prevalecer su calidad Más que todo el juego de equipo que tienen Que cada vez se consolida más La escaloneta como le dicen Fue muy criticada Pero ahora es una maquinita Cada vez juegan mejor, cada vez se tienen mejor Es el equipo con La selección con el invito más largo del mundo actualmente Sí, me parece que son 24 partidos Sí No pierden desde el 2019 Contra Brasil en la Copa América Que hubo la polémica de Messi con la Comebol Pero bueno Lo de Argentina es una locura Uno a Uruguay Que como ya se ha venido desde antes Salen quejas de los mismos uruguayos Con el profe Tavares Porque Está cogiendo las malas mañas De Alfaro De cada partido Plantearon un diferente equipo Sale con una línea de 5 Que le funcionó al principio Los primeros 15 minutos Argentina no llegaba No se encontraba en la cancha Pero ya que salió el primer gol Intentaron improvisar con un Araujo Que terminó el partido jugando de lateral derecho Y eso fue vía libre para Argentina Jugadores como Depol Que te llegaban a la última línea Los Chelson Muy participador A mí Yo siempre A los Chelson No lo pongo de titular Pero este partido Fue perfecto El partido de los Chelson Si no vimos mucho de Lautaro Pero el Lautaro Estuvo como tenía que estar Ahí entre Entre Godín Y Araujo Y bueno Como decían los uruguayos Como se sufre Messi Sí Lo de Messi es una locura Y punto aparte Lo que acabas de mencionar De los Chelson Cada vez se consolía más De Paul Paredes Y los Chelson Me parece que Que no hay dudas No hay otra persona Que va a jugar ahí Ellos son los tres de en medio Y bueno El cambio que tú quieras Y déjame decirte que Estaba siendo titular Acuña Pero le dieron la oportunidad A Taglafico Un jugador que Responde mejor defensivamente Y que bueno Porque Es una de mis debilidades De Argentina Taglafico Y qué partidazo Que se pegó Lo mismo Por su parte Nahuel Por la banda derecha Siempre llegaba A acompañarlo a Messi Haciéndole relevo Por la banda derecha Y bueno Otamendi Y el Kuti Romero Y ni hablar del Divo Porque no estamos mencionando Al Divo Y Divo facilito Puede entrar en el top 3 Del partido Y lo del Divo Es una locura La mano que saca Los primeros 5 10 minutos A Suárez Que Suárez Hace un tipo Tijerita Y bueno El Divo Por algo está ahí Peleando por el mejor Deportero del año El Divo es una máquina Y bueno Un dato relevante En base a A lo que estás mencionando Messi es El delantero Entre comillas Con más recuperaciones De las De las De las eliminatorias Solo por debajo De Almirón Miguel juega en todos lados Pero vamos a comparar De que Miguelito Y entre Miguelito Y Messi Hay muchos años De diferencia Y bueno Yo pensé que ibas a decir Lo de Messi Que se convierte En el jugador De las eliminatorias De Comebol Con más goles Llega a la cifra De 80 goles Una locura Y si no es menos El equipo que más La selección Que ha recibido más goles Ecuador Con 9 Somos parte De la historia de Leo Así que Pero bueno Ecuador No nos ven Desde el último podcast Bueno Del video de YouTube Perdimos Ahí puede haber un meme Porque yo dije Que la victoria Con Venezuela Estaba garantizada Sobre todo Porque no jugaba Soteldo Ecuador Tenía que encargarse De marcar a Machis Y no pudo No lo hizo Y deja En el limbo La clasificación Bien Si Si estamos terceros Pero se vienen Unos partidos complicados Se viene mañana Colombia Colombia Es la única selección Que pudo sumar Contra Brasil Hasta ahora Correcto Pero Lo de Ecuador Es difícil Hablando de eso Hablando de eso Todas las selecciones Moran por nosotros Si Se vuelven a dar Todos los resultados Puede ser Bueno O malo Malo Porque No aprovechamos Esta oportunidad Una vez más Que ya No es la primera En todas estas eliminatorias Que tenemos Que tenemos la chance De despegarnos Pero Nadie nos pasa Tampoco Dormimos otra vez En tercer puesto Pierde Gracias a Dios Uruguay Como lo dije El día del podcast Ecuador pasa a ser Más argentino Que ecuatoriano Después de ese partido Bueno Ahorita se viste Como brasileño Porque le toca a Brasil Uruguay Correcto Y Bolivia le gana A Perú Bolivia le gana a Perú En la altura 1 a 0 Como te imaginas Que Bolivia le va a ganar a Perú Pero Y si Pero Lo que te decía Que Las fechas que se vienen Visitamos a Paraguay Recibimos a Argentina A Brasil Visitamos Perú Que Perú nos ganó en Quito Entonces Visitamos Chile Recibimos a Venezuela Que puedes decir Que son puntos confirmados Pero Perdimos contra Venezuela Y como dijiste Visitamos a Colombia Claro Visitamos a Colombia Colombia Se puede decir En una etapa De transición Colombia De jugadores nuevos Y antiguos Falcado Convocado Pero Pero Una Colombia Una Colombia que llega A ser semifinalista De la Copa América Y es la única Que le sumó a Brasil A eso vamos O sea Realmente tienes que tener Si no es fútbol Huevos Para aguantar El ataque Que te genera Brasil Y sacarle puntos Ser la única selección Que le sacaste puntos Lo que decían De que La última fecha Ganamos 6 a 1 Sí Pero no es la misma Colombia Primero que está con Con un trabajo Gigantísimo De profe Rueda Sacando Totalmente De la selección A la estrella Que venía siendo James Y lo de Rueda Es Una locura Rueda Hizo ese equipo En base En Luis Díaz Una máquina Una máquina Sí Mención aparte Para Luis Díaz Que desde la Copa América Demuestra que está En un nivel superlativo Me sorprendió Que no haya terminado Un equipo más grande Al final del mercado Y en el partido con Brasil Hay una jugada Un video De que Tal Luis Díaz Se lleva a 3 brasileros Como que él fuera el brasilero Pero bueno Europa El bicho Una vez más el bicho Pero bueno Antes de eso Francia campeón De la segunda Edición De las Nations Leagues Y una Francia Que gana con polémica Sí Muy polémica en realidad Ese gol No tuvo que haber valido El de Mbappé Eric García salió Muy enojado Del partido Y se queda Otra vez Luis Enrique ahí Y vamos al Hecho de que Eric García Sale muy enojado Por lo que le dice El árbitro Claro O sea El árbitro le dice Debiste haberte quitado Con la calentura En ese momento Yo hubiera respondido Hasta con la mano O sea Tú lo ves a A Mbappé Correr al espacio Y Y Me voy a quitar Porque estoy seguro Que es topside Como el comentario Que tú me enseñaste Que Si O sea Uno cree que Si Eric García No lo hubiera visto En Mbappé Hubiera Estirado la pierna Si no te sales Y no puedes decir Que Mbappé No participa En la jugada Porque Él está corriendo El espacio Que Eric García Se tira Él hace que Eric García Cometa la acción Porque no es una acción Voluntaria Que iba a hacer Eric García Totalmente Pero bueno El bicho Otro hack trick más El bicho Está Generando Un Un récord Casi imposible De alcanzar No Imposible No para de marcar Y bueno Saldrán Aquellos que te dicen Que bueno Le hace tres goles A Luxemburgo Le haces dos goles De penales Y uno al 87 Cuando el partido Ya está ganado Pero si nos ponemos A pensar de esa forma A Messi Le puedes criticar Porque Le hace tres goles A Bolivia ¿Me explico? Sí Eso son jugadores Superlativos Que no se vuelve A repetir La era De ese par Y bueno Con la noticia También De la entrevista De Neymar Que dice Que Qatar Podría ser Su último mundial Ya que No se cree preparado No cree que tiene La suficiente Salud mental Para seguir en el fútbol Cosa que tú y yo Hablábamos Que eso eleva La historia De Messi Cristiano Primero es un golpe Al fútbol Porque bueno Tú dices Si Messi Y Cristiano Estaba a punto De retirarse Tranquilo Que nos queda Neymar Pero si te pones O sea Me sorprendió Pero después te pones A pensar Es brasilero Es brasilero Correcto No existe Creo que un brasilero Que se haya mantenido En la élite Tanto tiempo Tanto tiempo Hablando de que Lo de Messi Cristiano Son 15 16 años En la cima Hablando de que Cristiano Tiene 17 nominaciones Al Al balón de oro Messi Tiene 15 Teniendo 2 años Menos Entonces O sea Messi va a llegar A las mismas Ediciones Si se llega A cumplir Lo de Neymar La palabra De Neymar Es lo que te dije Hace mucho más grande La historia Y el talento De estos dos Que se han mantenido En la cima Tanto tiempo Por lo mismo Por llegar A un posible mundial Ellos Como decía Messi Él quería seguir En competencia En nivel europeo Por llegar A un posible mundial Qatar Y llegar En óptimas Condiciones Y bueno Y si bien Lo que Messi Ha demostrado En el París No ha sido Exagerado Yo creo Que está En un muy buen Nivel Creo que Por partido Ha estrellado El balón En el palo Y no te voy A decir De que los casi Goles cuentan Pero viene Argentina Y te demuestra Que está En un nivel Excelente Messi sonríe Con Argentina Argentina sonríe Con Messi Messi parece Un niño Diciendo Que gracias Por los momentos Que está viviendo Con la selección Y se nota Porque Argentina Afirmo Que Argentina Es El favorito De América Para el mundial Y ahí podemos Entrar con el tema Que queríamos hablar Que es Brasil Correcto Brasil Brasil El puntero Que no ha perdido Se puede decir Polémico Porque Se mantiene puntero Recién Acaba de ceder puntos Con Colombia Y sigue puntero Si no fuera Por partido Colombia No hubiera cedido puntos Pero deja Muchas dudas En su funcionamiento Brasil no convence Si podemos irnos A fechas Un poco Atrás Un Brasil Que por nombres Se luce En ciertos puntos Una defensa Muy Que a mí No me llama la atención Con Con Danilo Danilo Hemos visto El paso De Danilo Por Europa Y deja mucho Que desear Lodi También Un jugador Que sí Es joven Pero no ha demostrado Nada en el Atlético Madrid Un Thiago Silva Que ya está Más de Al final de su carrera Que en su mejor nivel Y sí Un militado Que no ha explotado Correcto Brasil No termina De convencer Que tiene que recurrir A jugadores De liga local Que de por sí Bueno Gaby No podemos hablar De que los jugadores De Brasil Son malos Porque Los sufrimos A Gabigol Y a Rivero Pero claro Son jugadores Son de Brasil Que pudieras convocar A tres equipos De Brasil De Europa Y tener que recurrir A jugadores De liga local Yo te pregunto algo Tú convocarías A Bruno Enrique No convocaría A Bruno Enrique No lo llevarías En la posición que juega Tienes Tienes facilito Animar Rodrigo Góez El mismo Vinicius Rafinha Entonces Tienes a Neres Del Ajax No creo que Bruno Enrique Haya demostrado Que puede estar Por encima de ellos Pero bueno Tú si lo convocarías Yo creo que sí Por lo menos la convocatoria No sé si tenga espacio Para jugar Que lo hemos hablado Con Ecuador En Ecuador Podemos decir Que hay gente Que merece ser convocada Pero no precisamente Merece jugar Por encima De los titulares Claro Como el caso Al Cibar Que tú mencionas Pero bueno Creo que lo de Bruno Enrique Va de la mano Con lo que ha hecho Gabigol Y si está Gabigol ¿Por qué no llevar a Bruno Enrique? Pero es que yo no llevo a Gabigol O sea por mí Antes de Gabigol Estaba facilito Gabriel Jesús Y Firmino Sí Entonces Es verdad Y sin embargo Bueno A Gabriel Jesús Lo han convertido Más en un extremo Para jugar con Gabigol Te digo la alineación Con la que jugaron Contra Colombia Alisson en el arco Yo creo que Para mí Ederson Sí Bueno Tú siempre has tenido Más afinidad con Ederson Ederson es el actual Ganador de Guante de oro En la Premier League Correcto Que le gana la competencia Pero no creo Que Alisson Te desentone el equipo Cualquiera Cualquiera de los dos Como tú mencionabas Danilo es el lateral derecho En el cual yo creo Que Dani Alves Puede responder mejor Aún Esas son palabras fuertes Porque Dani Alves Está sin actividad Dani Alves es medallero Sí Pero no está activo No tiene equipo Dani Alves no jugó Nada con Sao Paulo Por irse a jugar con Brasil Sí Pero bueno Danilo está en actividad Claro Juega en la Juve Los dos centrales son Militao y Marquinhos Como lo mencionaste Marquinhos está bien Marquinhos está muy bien Y Militao no termina De despuntar Pero no Militao es como Un varán Que necesita alguien Correcto Si le paras a Marquinhos De un lado Está muy bien Y creo que está bien puesto Por encima de Thiago Silva Y bueno Marquinhos Que se está ganando La capitanía A gritos Como celebra el gol Contra Venezuela Correcto Una euforia Alexandra lateral izquierdo Yo prefiero a Lodi Aún así Alexandro está Al mismo nivel De Danilo O sea para mí Normalito Igualito El 5 Fabinho Sí Fred Paquetá Un Fred Que ni los mismos Fans de la United Lo quieren Dicen que cómo puede Estar adelante De Donny Van de Vick Y dicen que Cómo puede haber salido Un jugador como Ander Herrera Por la llegada de Fred Y sin embargo Tiene mucho 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 espacio En esa selección Sí Es titular indiscutible El partido con Ecuador En Copa América Mereció Estar expulsado Hace mucho tiempo Terminó jugando El partido Bueno En Brasil De eliminatorias Eliminatorias Correcto Gabriel Jesús Gabigol Y Neymar Creo que ahí No hay dudas ¿Dónde está Richarlison? Pero Creo que está bien Creo que es una buena Delantera Es que si tú lo ves Es un buen equipo Pero estamos hablando De Brasil Correcto ¿Cuántas selecciones Estás viste a Brasil? Estamos hablando De que Brasil En algún momento Te paraba Tres jugadores Por línea Sí Por posición Y tenías para elegir Y son los jugadores Que estaban reventando En su mejor nivel En equipo europeo Correcto Y estamos hablando De que si nos vamos A las reservas Bueno A los cambios Ederson Weberton Emerson Thiago Silva Verísimo Arana Edenilson Gerson Everton Ribeiro Anthony Que demostró Lo de Anthony Viene desde antes De los Juegos Olímpicos Él tiene la batuta Del Ajax El año pasado Y Rafinha Entonces tampoco Es que ves a la banca Y tienes Las estrellas banqueadas Pero Pero Bien o mal Lo que te decía la otra vez Argentina y Brasil A estas alturas Sin haberse acabado Las eliminatorias Ya han hecho Sus mejores eliminatorias De la historia Y la cosa es que Brasil Exacto Brasil Está arriba de Argentina Por 6 puntos Y faltan 6 puntos Y faltan 6 puntos Entre ellos Entonces ahí podemos ver Si de verdad Brasil sigue por encima Que Argentina Correcto Cosa que no creo No sé si Brasil Peque Tal vez Que es un equipo Igual joven Y Es que Y de inexperiencia Por ejemplo Sigo recalcando Lo de Gabigol No es un jugador Que está acostumbrado A jugar partidos Al nivel Neymar Por ejemplo A eso voy O sea La Copa Libertadores Es un trofeo Que cualquiera se moriría Por ganarlo Eso estamos claros Pero a eso voy A esa comparativa Y Vamos a ver Cómo sigue Brasil Nosotros recibimos a Brasil Esperemos que llegue Muy mal Vamos a ver Si no llega Ya haber O sea Haber dejado puntos Con otra selección Correcto Que es lo que te mencionaba Capaz Y Brasil y Argentina Visiten Quito Porque los hemos De recibir en Quito Ya clasificados Ya sin preocuparse Pero yo creo que Se quieren llevar la punta Exacto Es el ego entre ellos En decir Bueno No quiero ser Ni un punto Porque quiero terminar Primero las eliminatorias Y bueno Brasil ha demostrado Que con ese equipo puede Argentina va atrás Pero Claro O sea Si nos vamos Un poquito atrás Brasil viene a dejar puntos Con Colombia Y viene De haber peleado un partido Hasta el final Con Venezuela Correcto Y Argentina viene Si de por si viene empatando Con Paraguay Pero se come a Uruguay Correcto A Uruguay A Uruguay Entonces Ahí pueden sacar Sus comparaciones Y creo que podemos Vamos a Ecuador Vamos a Ecuador Rapidito Mañana Como dijimos hace un rato Mañana visitamos Colombia Un territorio muy difícil Para Ecuador Siempre Han pasado Siempre Años Que la trino gana ahí Y bueno Como en algún momento Tú lo dijiste Creo que Esta plantilla que tenemos Es una de las mejores Pero tenemos un Un técnico Que no sabe manejarlo Yo creo que sin dejar O sea No decirlo por falta de respeto Pero lo que define Alfarro Es mediocre Por no buscar los partidos Con el equipo que tiene Tendría que ir a buscar Los partidos Siempre visitante No solo el local Más que todo Porque tienes una plantilla Muy joven Que lo mencionamos la otra vez Que tiene un promedio de edad De máximo 25 años Que si tú los mandas A correr todo el partido Deberían correr Porque Intentar fallar Ahora Y tener que esperar Cuatro años más Entonces Pero bueno ¿Cómo pararía Mañana tú Para terminar ya Ecuador Ramírez obviamente Nos hizo quedar Muy mal Ramírez Creo que podemos ir Con Dida Concuerdo Dida Y yo Yo Ángelo Para mí Sigue siendo el mejor Lateral ecuatoriano Después de Pervis Pero por Por cómo está Porque recién llegado De su lesión Lo pongo a Hurtado Yo también jugaría con Hurtado Arbolea Piero No sé si tú vas a decir Piero No me incomoda Ni Arbolea Piero O Félix 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 no me gustó Con Venezuela Pervis Pervis Yo paro Yo paro 4-3-3 Defensivo Con un Grueso Moisés Y Jackson Para que haya recuperación Porque Moisés Se vio con Venezuela Que tenía Todo el medio campo El sol Estoy totalmente de acuerdo Estuvo a Acaparar todo el medio campo Eso te iba a mencionar Yo pararía también Un triple 5 Defensivo Más que todo Porque el grueso No despega Y con Moisés Y Jackson Tienes quite Y tienes salida Tienes buen pase Tienes proyección Por derecha Plata Plata Por izquierda Plata Por izquierda Yo jugaría con Ener Y jugaría De 9 Estrada O sea Lo sientas a Mena Si Mena no me ha gustado Yo podría jugar Con lo que acabas de decir O podría jugar con Mena Y Estrada Y creo que El primer cambio Si Estrada no está bien O Ener está bien Es mandarlo a Ener De punta Y meterlo a A Sarmiento Bueno Sarmiento creo que merece Más Más minutos Más minutos No sé si este sea el partido Indicado Porque es un partido Que requiere mucha presión Y No 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 sé si sería bueno Ponerlo a prueba En este partido Él mantiene la calidad Él mantiene la calidad Pero me gustaría verlo Espero verlo Así que nada Se nos acabó el tiempo aquí Sí ya La producción está Que nos Está fina Nos mete ya a corte En que ya se acaba esto Así que no Volveremos En la próxima semana La próxima semana Y nada Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse Y aquí en la campanita Y dejan un comentario Gracias Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!